Cumbia Llenó mi vida de expectativas, su amor era ahora Hoy confundido, solo he quedado, sin saber dónde está, mientras la quiero más Te quise, me lo dulce de tu cariño, te fuiste, quedé muy solo, hola, dos, confundido Confundido vivo yo, sufriendo en cada ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, sufriendo en cada ausencia y tu desamor Oye, cómo me tiene tu desamor, mami Cumbia Vaya Mucho sabor Y la música del copo de las estrellas, en mago caracol Confundido, sin rumbo fijo, voy caminando hoy Y a cada paso, voy sojuntando una ilusión Se ha marchado, no me ha dejado, más que recuerdos de amor que no logro olvidar Ella era todo lo que tenía, lo que le hacía y más Llenó mi vida de expectativas, su amor era ahora Confundido, solo quedado, sin saber dónde está, mientras la quiero más Te quise, me lo dulce de tu cariño, te fuiste, quedé muy solo y confundido Confundido vivo yo, sufriendo en cada ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, sufriendo en cada ausencia y tu desamor Mucho sabor Mucho sabor